Diosito gracias por que me levanté y estoy respirando Aunque estoy en patadiente porque me falta comer Tengo un padre que no me mantiene y para en bebedera Una madre fuerte y luchadora de todas maneras Soy un gigante y no voy a dar más marcha atrás Sacrificando mi garganta algún día me voy a pegar Ya yo de germa lo coro, no atrajo ni vendo fracas Tú sabes que mi sueño de pequeño es ser cantante Aunque no tengo requisito y pueda sonar humillante Son demasiados Diosito gracias por que me levanté y estoy respirando Aunque estoy en patadiente porque me falta comer Mangué un celular mal puesto, casi lo estoy ubicando Pero sé que tú no me desamparas y tienes el poder Por vaina como este que a veces me descomputo Allí en el bloque aburrido y con todo el mundo paro bruto Me dan ganas de atraer un palomo, matarlo por bruto Pero es mi doña, no quiero que muera de un susto Tengo un padre que no me mantiene y para en bebedera Una madre fuerte y luchadora de todas maneras Siete hermanos que van a la escuela sin en la lonchera Este proceso es fuerte cualquiera se desespera Pero soy un gigante y no voy a dar más marcha atrás Sacrificando mi garganta algún día me voy a pegar Ya yo de germa lo coro, no atraco ni voy a trajar Y todo por servirte a ti pero ya no puedo más Solo súbleme con que en mi casa come el arroz blanco No te pido mujeres caros ni cuarto en el banco, no Solo poca cosa con que sostenerme Que aunque no me quiera nadie como quiera voy a quererme Tú sabes que mi sueño de pequeño es ser cantante Aunque no tengo recursos y pueda sonar humillante Son demasiado trabajo y dudo que todo yo lo aguante Y explotando mi talento creo que voy a llegar pa'lante Porque tú eres el padre que en el camino me guía Por eso canto con ganas, pa' no escribir porquería Si algún instante rechacé tu norma mala mía Solo dame fuerza pa' seguir viviendo día a día Pero vos mi hermanita que sufre mucha tristeza Porque no puede hacer nada y estás alta de la pobreza Todos los días frente a su camita en la noche le reza Solo tiene siete años y ya la situación le pesa Yo siempre le digo que mantenga la humildad Después de la marea ver calma algún día voy a progresar Quisiera tener magia pa' ver a dónde voy a llegar Pero solo en el confío él no me va a desamparar Pero me siento orgulloso porque ya no soy el mismo Cambié mi forma de ser y ya ya nadie latimos Confío cien por ciento en ti, no te subestimo Solamente guía mi paso pa' poder llegar camino Solo tú sabes en verdad de dónde vengo yo Solo tú sabes en verdad pa' dónde voy Pero con fuerza en el camino y superando mis angustias Algún día todos sabrán quién soy Solo tú sabes en verdad de dónde vengo yo Solo tú sabes en verdad pa' dónde voy Pero con fuerza en el camino y superando mis angustias Algún día todos sabrán quién soy Padre tú que estás allá arriba, cuida de mí que yo necesito de ti Ayúdame a superarme, me quiero pegar Yo tengo fe en ti algún día llego a llegar Mi familia necesita que comer J.L. Sel. Pánico Pero con fuerza en el camino y superando mis angustias, algún día todos sabrán quién soy. Solo tú sabes en verdad de dónde vengo, solo tú sabes en verdad pa' dónde voy. Pero con fuerza en el camino y superando mis angustias, algún día todos sabrán quién soy.